Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Los invito a que si aún no están suscritos, se suscriban. Le den clic a la campanita de aquí abajo para que les lleguen las notificaciones de cada video que subo. Quiero hablarles de una fragancia de celebridad que honestamente a mí me cautivó. Es un perfume floral frutal gourmand, una fragancia hecha en Estados Unidos y bueno que yo la tengo en presentación de 100 mililitros. Y les hablo de este perfume de Ari, de Ariadna Grande. Una botella inspirada en el juego de la montaña del futuro de Epcot en Disney World. En este juego se inspiró Ari para la fabricación de esta botella tan coqueta con su pompón en color blanco sumamente bonita. Este perfume está hecho en Estados Unidos y bueno yo lo tengo en presentación de 100 mililitros. Es una fragancia bastante coqueta. Es un perfume bien, bien rico. Digo que es de las pocas fragancias de celebridad que me han cautivado porque la verdad es que aunque un perfume de celebridad me guste, por lo regular no tiene buena duración en mi piel y este la verdad me ha dejado sorprendida. Es una fragancia que cuando yo me la aplico, lo primero que percibo es un olor sumamente dulce y frutal. Siento esa pera súper rica con ese punto de pomelo y frambuesa que en conjunto con esta notita de malvavisco le aportan un dulzor exquisito. De fondo siento esa orquídea bien interesante que le añade más dulzor al aroma y bueno conforme pasan los minutos se sienten esas maderas que le dan cuerpo y le dan ese punto interesante a esta fragancia. Ari es para aquella chica quinceañera o para aquella mujer de 50 que le encante este tipo de aromas sumamente dulces, exquisitos. Es una fragancia que la verdad a mí me encantó. Tiene una duración en mi piel de seis horas con una estela moderada. Se siente cuando la traigo puesta. Me pasa bien chistoso que de tanto que la he usado la percibo ya menos que en un principio que la usaba pero siempre he de recibir de señoras de 40 o de chicas de 20 o de señoras de 60 me han dicho que bien hueles, que perfume traes. Entonces la verdad que me emociono bastante porque yo digo es un perfume que no es demasiado elevado en costo y sinceramente tiene un aroma delicioso. Para aquellas personas que disfruten de perfumes dulces, gourmand, aquellos aromas súper afrutaditos, este sería un perfume ideal. Lo veo para ir al cine, para salir con amigas, para salir con tu pareja, lo veo para reuniones familiares, lo veo para el diario y también lo veo para alguna fiesta. Es un perfume que me lo pondría en primavera, verano, otoño, invierno porque por las frutas quedaría súper bien en estos días calurosos y por el dulzor que le añade el malvavisco con la orquídea de fondo respaldada por maderas lo hacen una fragancia bastante interesante. Ustedes ya lo han probado. ¿Qué opinan de Ari de Ariadna Grande? Me encantaría que me dejaran sus comentarios. Gracias por acompañarme en un video más. Nos vemos. Hasta la próxima.